José María se puso en contacto con el dueño de este sobre gracias a la documentación que había en su interior en la que aparecía su nombre. El dinero llevaba desaparecido más de dos años. Cuando le avisamos que había un documento que era de su interés, lo comprobó y se llevó la sorpresa, tal cual igual que nosotros. Desconocía el paradero del dinero. Lo tenía bien guardado. El hombre y su esposa lo guardaron un verano antes de dejar el domicilio familiar para pasar unos días en la playa y después nunca lo volvieron a encontrar. José María lleva 10 años trabajando en este copunto y nunca le había pasado algo parecido. Ahora recuerda con alegría la cara de felicidad de los dueños al devolver el sobre y asegura que haría lo mismo si le volviera a ocurrir. Toda una historia de altruismo.